a ver si amigos míos buenos días hola que tal besote mira vamos para el vídeo meme del día de hoy mira qué lindo está esto señores bueno vídeo meme que se sigue la jodienda con el pan de momento yo quiero que ustedes vean este vídeo la cantidad de personas adultas mayores grandes con pelos en todas las partes del cuerpo familia con vidas vividas mira todo el enredo que forman para explicarte una historia para hacer cuatro panes hay una diciéndole mentira a la gente que yo te garantizo con 0.5 días de cobertura el pan de cuatro días porque yo a la equipo por el cotangente de la pelusa de la contra pelusa y el momento se mira a la de la ley se tiene que a todos lados de todo lo que miren este vídeo nosotros no tenemos en este mismo minuto ninguna situación para garantizar el 100% de todo el pan de nuestra población en 0.5 días con mediodía nosotros garantizamos la producción con 0.5 yo garantizo la producción del pan del día de mañana hasta el mediodía pero como estamos recibiendo en día a día la materia prima que garantiza la vina la producción del pan nosotros nos hemos presentado hasta este minuto quizás en el horario que no lo doy a las 7 y lo doy a las 9 con el horario de la materia prima que cobertura tú necesitas para que de forma explica y por supuesto al pueblo de santiago de cuba lo que significa 0.5 días de cobertura de harina que no hay cobertura de harina y que se lo que no interprete bien la pregunta y pensé como que si no existía la materia prima harina para garantizar la producción pero es que no te pierde que la gente anima sin mentiras eres ni va a decir mentiras de trabajo se les enreda la lengua tú sabes que si una gallina pinta pipiripinta gorda pipiripinta tenía tres pancitos pintos pipiripinto sin cobertura de harina y el momento radio si los consejos no pero el otro dice no cobertura significa que no hay harina y en la del día y todo está bien de hombres mujeres hecho y derechos sentado en una mesonga hablando y que falta de respeto dice la comadre así porque medio día de cobertura no te puede traicionar la televisión y después viene el macho man a dar la muelonga a la muelonga seria mira el macho man y el término pudiera ser que se trabaja con susto llama noche a las 11 de la noche todavía nosotros dábamos pendiente el código nosotros el sistema de trabajo estaba pendiente a la extracción de la última rastra que salía del mulino para partir de ahí iniciar la distinción a un grupo de panadería hacer este puro debe tener hasta nietos este puro debe tener hasta nietos fíjate tú como el tipo de dice a estos nosotros hasta las 11 de la noche se guiando una rastra con un poco harina haceres hombres mujeres respétense haceres de país es ese que a las 11 de la noche que se guiar un camión con harina hay pero que el magondo plus no es fácil hongolo esta gente dan risa señores pero compadre es que por supuesto que no puede producir ni progresar ni avanzar nada sino que ellos están promoviendo en vez desarrolla en vez libre emprendimiento en vez de mercado en vez de la tecnología en vez de buscando fuentes en vez de que la gente se libera y pueda ellos están promoviendo que a gerardo el chivadón este espía este es un visitante a ser mira el populismo este un país que necesita carne de hueco jamón carne de rey langosta y de momento lo que te están dando mira 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 el espía este es un visitante porque un tipo de pueblo populismo barato mientras en santiago se está esperando una un camión con harina a las 11 de la noche y una tipa dice una harina pinta pipiripinta tiene tres pancitos y es el show el mega show pero por eso es que bueno quiere que te diga y te enseña la mejor metáfora de la continuidad con toda esta payasada mira esto funeraria funeraria somos continuidad servicio de servicio de gastronomía 24 horas eso es cuba señores eso es cuba y ahí tienes el mejor ejemplo funeraria somos continuidad toda esa basofia que están armando ellos para llevar a cuba entera a la funeraria y desde la funeraria van a gritar así vela somos continuidad abra los ojos piquete besito con el vídeo meme de hoy nos vemos nos vemos en el próximo nosotros no tenemos en este mismo minuto ninguna situación para garantizar el cien por ciento de todo el pan de nuestra población ahora yo le quiero hacer un medio día de cobertura en 0.5 días con medio día nosotros garantizamos la producción con 0.5 yo garantizo la producción del pan del día de mañana hasta el medio día pero como estamos recibiendo en día a día la materia prima la producción del pan nosotros no hemos presentado hasta este minuto quizás en el horario que no lo doy a las siete y lo doy a las nueve el horario de llegado a la materia prima que cobertura necesitas para que de forma explica y le contarlo como tú vas a decir eso de lo que ocuparon como tú vas a decir eso de lo que ocuparon y por supuesto al pueblo de santiago y yo le llamaba la atención a alizabeth porque medio día de cobertura varias personas aquí medio día de cobertura y no te puede traicionar la televisión